Amigas y amigos, muy buenos días, sean bienvenidos a esta segunda hora de este subespacio matutino para el encuentro informativo Veracidad por NEC Televisión, y el día de hoy en la sección de la entrevista estaremos conversando con a Alberto Carrero, quien es concejal del municipio Alberto Adriani, y bueno, recientemente también, pues, juramentado al frente de lo que tiene que ver la dirección de la mesa de la unidad democrática en el municipio de Alberto Adriani, pero antes de darle la bienvenida oficial, les recuerdo el número de contacto entre ustedes y nosotros a través del 0416 0793 181 0416 0793 181 Alberto, bienvenido a este espacio, gracias por aceptar nuestra invitación, y bueno, comencemos hablando de ese, de esa tarea, de esa nueva tarea que se te ha sido asignada por parte de la mesa de la unidad democrática, por parte de un grupo de personas quienes creen en el trabajo, y bueno, apuestan precisamente por ese trabajo que se va a comenzar a hacer de cara a las elecciones parlamentarias pautadas para este año, bienvenido. Gracias, Mariana, una vez más por la oportunidad que me da, y sí, aquí estar presente en este programa que día a día se ha venido arraigando en los corazones de los guienses, y que por supuesto, para mí es un placer acompañarte en este programa. Gracias. Sí, este, de veras que hablábamos en nuestro micrófono, un trabajo difícil, pero que Dios, gracias con el ímpetu, con las ganas y con ese guía espiritual que nos van a guiar y nos van a orientar, vamos a tratar de dar el máximo en ser el secretario ejecutivo de la mesa de la unidad. Te decía que no es fácil suplir a un gran amigo, a un gran dirigente, a una persona que tenía, que se entregó el cuerpo, alma y corazón a lo que fue como vocero de la Secretaría Ejecutivo de la mesa de la unidad en este importante municipio, y que no tenía noches ni horas para llegar a hacer el trabajo que tenía que hacer, y por eso fue un valioso aporte para obtener el triunfo en el pasado proceso electoral, cuando el amigo Juan Peña asumió la alcaldía y nosotros asumimos la concejalía. Pero desde allí, gracias a Dios y gracias a aquellos dirigentes de los diferentes partidos políticos, quienes me designaron como secretario ejecutivo, y déjeme decirle que en mí voy a dar todo lo que esté en mi alcance, en mi disposición, en mi entrega, ustedes me conocen del trabajo tesonero que a lo mejor lo han venido desarrollando, y ahorita, más aún, no lo voy a hacer de manera individual por Alberto, no lo voy a hacer de manera individual por mi partido, sino por Venezuela, lo voy a hacer porque Venezuela necesita de todo, y es el momento oportuno en que todos aglutinemos, en función de un solo objetivo, en función de un solo fin, y que por supuesto es abonar el terreno para llegar a esas elecciones, ese proceso electoral que se nos avecina en diciembre, a pesar de que aún tenemos un consejo electoral, de que no nos quiere decir la fecha, pero que nosotros nos vamos a preparar como que si fuera tener una fecha definitiva, porque nosotros estamos preparados, más aún cuando en la coordinación electoral quedó una extraordinaria dirigente, quedó una extraordinaria amiga que ha venido desarrollando todos los procesos electorales como es la legislativa, y que por supuesto fue un consenso unánime, hay verdad que no hubo objeción cuando estaban planteando de que Eligia Jativa fuera la coordinadora electoral, y todo el mundo las conoce, decirle, llegar a hablar de Eligia, de todo, de todos esos atributos que ella tiene, de veras que decirle, nos quedamos cortos, y es mejor no expresar nada por el trabajo que ella ha venido desarrollando en función de este importante municipio. Pero déjeme decirte que a mí me acompaña el amigo Carlos Durán, Carlos Durán es un extraordinario dirigente, igual que Eligia, luchador a carta cabal, una persona incansable, hoy el alcalde le asignó un cargo a trabajar a honore en el Instituto de Bienestar Social, y déjeme decirte que ha venido desarrollando un trabajo extraordinario. Hablamos de jóvenes como Leónel Durán, hablamos de personas como Gerardo Zambrano, Gerardo Zambrano no lo conoce, un trabajador activo, una persona que ha venido y que es un luchador incansable, y así sucesivamente como Milagros Bracho, Carlos Pulido, o sea que hay un equipo que se tiene la experiencia con la juventud, desde ese momento creo en lo particular que vamos a tratar de dar el máximo para que nosotros tengamos resultados positivos, que es lo que Venezuela quiere. Alberto, para estas elecciones se habla incluso de la participación de una tarjeta única, ¿cuál es tu visión con relación a esto? Y bueno, desde el municipio Alberto Adriani, ¿apoya en esta iniciativa que ha tenido la mesa de la unidad democrática a nivel nacional? Uf, completamente, esa pregunta creo que está de más, porque nosotros tenemos que ir a pelear, enfrentar a ese gobierno con una muestra de unidad, una muestra de unidad donde todos los partidos políticos se colocaron, se pusieron de acuerdo para llegar a decir vamos con una tarjeta única, una tarjeta única nos va a garantizar de que no vamos a tener los diferentes partidos políticos luchar buscando electores, voten por aquí, voten por mí, voten por acá, no, sino la tarjeta única y va a ser el proceso más rápido, más rápido porque vamos a tener más electores votando y vamos a tener más electores de la oposición votando rápido y entre la mayoría de la gente salga a votar, tenga la plena seguridad que el gobierno va a salir derrotado. En estos momentos la abstención favorece al gobierno, si la gente sale a votar, mire, pare de contar el caudal de voto que nosotros vamos a sacar y por eso es que este Consejo Nacional Electoral irresponsable, que está arrodillado al gobierno nacional, que solamente espera la orden de Miraflores, así como la direccionaron aquí en los tribunales a través de la gobernación del estado y a través de la presidencia de la república para lo que nos está sucediendo con el terminal de pasajeros, igualito así está el Consejo Nacional Electoral, que vamos a esperar los resultados de las elecciones del PSU para designar la fecha de ese proceso electoral. Dejen ser irresponsables, es el único país del mundo en que vamos a un proceso electoral de las elecciones más importantes que se realicen en el país y no se justifica que todavía no tengamos una fecha de ese gran proceso electoral. Déjame decirle que póngala donde la pongan, póngala en la fecha para cuando ustedes quieran, pónganle en la gana, pero tengan la plena seguridad y estamos completamente seguros y convencidos de que nosotros les vamos a ganar ese proceso electoral. Y déjame decirle que si nos dicen que este proceso electoral va dentro de dos o tres meses, nosotros estamos preparados para ir a ese proceso electoral, estamos preparados para enfrentarlo de tú a tú, porque tenemos una gran organización y tenemos esa organización y le vamos a demostrar en todos los terrenos, en los terrenos que ustedes quieran, en los terrenos que ustedes nos quieran enfrentar, ahí estamos nosotros para enfrentarlo y para decirle aquí estamos presentes, ustedes ya perdieron esa mayoría electoral, por eso que están tomando decisiones que no son cónsonas con la realidad que estamos viviendo en este país. Y en cuanto a las acusaciones, quizás Alberto, de esa división que puede existir en la mesa de la unidad democrática, el hecho también de no haberse realizado elecciones primarias en el Estado, esas declaraciones por parte de sectores de oficialismo, donde catalogan además que dentro de la mesa de la unidad democrática, dentro de los sectores de oposición, no hay un proyecto, no hay la posibilidad de la participación de la juventud y de la mujer. ¿Cuál es tu posición, tu visión respecto a esto? Mira, Mariana, yo te voy a decir que yo, Adalberto Guerrero como tal, era una de las personas que estaba ganado para decir un proceso electoral con una participación, con unas elecciones primarias que se hiciera en función, porque es la expresión de la gente que quiere participar y ser parte de acompañarnos en estos procesos electorales. Pero resulta que cuando estaban en las inscripciones, cuando estaban en las postulaciones para los candidatos de la MUC en este circuito electoral, por decir algo, en el circuito 1 apenas no se habían presentado candidatos ante la mesa de la unidad para ser candidato a la Asamblea Nacional. De manera tal que cuando ellos tomaron esa decisión de hacer la selección de consenso, era producto de que por lo menos en Mérida el único candidato que hasta estos momentos había asomado su nombre y se lo había elevado a la mesa de la unidad, era William Davila Barrio, igualito que acá en este circuito era Alexis Paparone. Y así sucesivamente en las Panamericanas no había un nombre de quienes podían ser candidatos a ese circuito electoral. Y no sé si en el circuito de Campo Elías, Araques y Lagunilla era Arquímez de Fajardo, algo así por el estilo. Y bueno, ya había una diatriba, estaba Arquímez Fajardo y Luis Loaiza. Y después Luis Loaiza declinó su candidatura, además por todos los problemas con lo que está pasando la Universidad de Los Andes, Apugla, que es la organización que él representa dentro de la máxima casa de estudios superiores de Mérida. Y bueno, pues se llegó a un consenso entre ellos. Bueno, entonces fíjate de la situación que está planteada allí. Ante esa situación, la mesa de la unidad, llama a los dirigentes de la mesa de la unidad, plantean lo que está esta sábana, qué es lo que hay, y por eso deciden ir a un consenso. Y desde ese punto de vista nosotros apoyamos esa decisión, producto de que no habían con quién combatir. Después que toman la decisión, es que salen ya grupos, otros grupos, a decir, aquí estamos y queremos participar. Déjeme decirte que por lo menos aquí en El Vigía hay un candidato que ha sido candidato, yo creo que como cuatro o cinco veces de manera reiterada, en la alcaldía de El Vigía, en la alcaldía de Mérida, la gobernación y cuáles son los resultados que se han obtenido. Son personas que vienen de formar parte del gobierno nacional y ahora sí pretenden venir acá y asomar sus nombres para tratar de crear una gran división dentro de la mesa de la unidad. Pero yo sí estoy claro y convencido de que esta mesa de la unidad hoy más que nunca está consolidada, hoy más que nunca está unida, hoy más que nunca va a obtener resultados positivos. Y yo soy de los que me atrevo a apostar que va a ser una victoria aplastante, va a ser una victoria que va a haber, que lo van a recordar por mucho tiempo los afectos al partido oficialista, producto de la situación como están las cosas. Porque yo te digo, ¿por qué no designan o por qué no dicen ahora la fecha de las elecciones parlamentarias? ¿Acaso es que la situación va a mejorar de aquí hasta allá? No hermano, entre más pases la situación se hace cada día más difícil. Esta es una situación de que el sueldo del venezolano, el sueldo del venezolano de veras que se quedó pequeño, se quedó corto ante la situación que está ahorita, que estamos viviendo nosotros los venezolanos. No sé Mariana, si tú sales a hacer mercado o cuando tú se con lo que te pagan, a ver si te alcanza a llevar el sustento a su casa. La situación se hace sumamente difícil. Aquí por todos los sectores por donde nos veamos, vamos para un repuesto, vamos a buscar un caucho, vamos a buscar una batería, vamos a buscar un medicamento que ahora cuando uno se enferma, yo tuve que decirle que mi hija estaba enferma, a la doctora, le digo, doctora, por favor, colócale algo a mi niña que yo la consiga en la farmacia. Pero ¿cómo hago yo? Me dijo, si yo tengo que colocarle lo que debe, tengo que suministrarle a la niña. Pero ¿cómo hago yo? Y le digo, ¿cómo hago yo? Si no lo consigo de farmacia y en farmacia. Y así estuve, pase 10 farmacias para buscarle el medicamento a mi niña. Son situaciones como esa. Son situaciones que cada día se hacen más difícil y por eso es que ustedes están, ustedes están como asustados de la situación que se le viene. Ustedes no saben dónde están ubicados, de lo que se les va a avecinar cada día que pase ante la situación y ante la ineficacia de un gobierno que día a día se ha venido desvaneciendo. De un gobierno que día a día ha cometido muchos errores y que la situación se le hace cada más difícil producto de la situación política que estamos viviendo en nuestro país. Alberto, nos toca un tema con lo que tiene que ver o con relación a lo que ha sido noticia esta semana, como tiene que ver esa orden por parte o emanada por parte del juez tercero de la ciudad en contra del alcalde del municipio Alberto Adriani, donde se le solicitaba presentarse y entregar además o consignar el terminal de pasajeros de la ciudad del Vigía, además responder por los hechos ocurridos durante el paro convocado por los transportistas de la ciudad el pasado lunes 8 de junio. ¿Cuál ha sido la respuesta de la mesa de la unidad democrática? Porque bueno, cuando se conoció esta noticia ya se había organizado la mesa o ya se tenía la estructura de la mesa de la unidad democrática en la ciudad y bueno, ¿cuál ha sido esa respuesta de la mesa en apoyo al alcalde del municipio Alberto Adriani y Juan Peña? Bueno, fíjate que la respuesta de la mesa fue contundente. Nosotros dimos una rueda de prensa donde estamos todos los partidos políticos que hacen vida activa en nuestro municipio en respaldo y solidaridad con nuestro alcalde. Porque no hay otra cosa que aquí nosotros no podamos hacer para decirle a este gobernador irresponsable, a este gobernador que se hizo ciego, ¿será que fue el que le compuso la canción a Shakira que es ciego, sordo y mudo, que él no ve, no siente y que no observa las cosas que están pasando en este municipio? ¿Cómo cree usted que fue el alcalde quien asumió ese paro de transporte cuando fue en los transportistas del Vigía? Y los mismos transportistas le hicieron llegar al sudano alcalde toda una lista y firma de cada una de las organizaciones de que no tenían, el alcalde no tenía nada que ver con ese paro. Y ante esa situación igualito se lo hicieron llegar al gobernador del estado. Le dijeron, el alcalde no está aquí, si esto es una posición de nosotros. Y esta es una posición que nosotros lo estamos haciendo, no es porque nosotros queremos hacer ese paro, sino siempre ustedes nos vieron obligados a hacer esta actividad. Una actividad que desde este punto de vista no ha todavía, el gobernador del estado no ha dado respuesta a las problemáticas que se plantean dentro de la situación del transporte. Y déjame decirte que yo quiero entrar ahí a un tema, pero que no quiero que todavía lo ve el alcalde, que es uno de los planteamientos del problema de la inseguridad. Fíjate que igualito siguen los robos, igualito siguen los atracios. A ver, yo voy a cumplir compromisos comerciales, al regreso retomamos esta temática. Y bueno, también parte de ese trabajo que va a realizar la Mesa de la Unidad Democrática de cara a las elecciones parlamentarias, esa actividad de calle que ya estaba planteado y bueno, más o menos a partir de cuándo va a comenzar este cronograma para que las personas que están en casita observándonos y que apoyan en este factor político, pues también conozcan a partir de cuándo pueden comenzarse a sumar a este trabajo. Ustedes en casita no se aparten, nosotros ya regresamos.